Es muy lamentable, no estoy informada, voy a hablar con el tesorero y que me expliquen bien qué es lo que está pasando cuando hay una veda electoral, cuando se van a reelegir, pues dejan por ley de percibir el recurso, la dieta y ahora resulta que quieren que me la regrese, yo creo que no, y menos, mucho menos reducir a la dirección de seguridad pública cuando estamos necesitados de recursos, cuando es a lo que más se le tiene que invertir, impulsar por parte de los gobiernos les diré puntualmente, les informaré ahorita que yo voy a platicar con el tesorero Pero alcaldesa usted ya lo votó Ya lo aprobaron Ya lo aprobaron, alcaldesa Lo que pasa es que se aprobó en un paquete de 43 millones y no hubo especificaciones, por eso, ojo, vamos a verificar todo eso No hubo un desglose de que era para este rubro, entonces, si vamos a investigar, vamos a ver, y si hay que actuar, pues lo vamos a hacer ¿Entonces usted puede que lo regresen al dinero? Por supuesto, digo, por ética lo deberían de hacer, por principios, o sea, los que vienen de una organización progresista con una organización como Morena que han emanado, pues digo, esas prácticas no se deben de hacer Además, yo pienso que por ética, por moral, no deben de actuar de esa manera, la verdad El tema de los regidores es una cosa, alcaldesa, pero entonces, ¿usted no sabía de la reducción de 6 millones a la política municipal? Ahí viene claramente, registró el documento antes de firmar Pues mira, esa es la parte que tenemos que puntualizar porque no estaba, entonces, descrito, no estaba relacionado Entonces, por eso, déjenme ver este tema y lo platicamos y lo vemos en la mañanera o en una conferencia de prensa ¿Pero sí lo revisaron, alcaldesa? ¿Sí lo revisaron? Es decir, ¿aprobaron? ¿Qué aprobaron? Es que fue un paquete general, este, y por ejemplo, el tema de la reducción y eso, pues no, 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 la verdad, no, no ven No pudo haberle salido de la puerta para las dos Sí, sí, entonces, por eso tenemos que revisar, esto es muy delicado Y yo creo que tenemos que informar a los mexicanenses lo que se está pasando Y que no haya ninguna duda, y si la hay, pues igual actúan de la manera que se debe actuar